La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca Repárate pa' la fiesta de tu vida, sube DJ y la música que motiva Y darte un chute de energía positiva, yo quiero a todo el mundo con la mano pa' arriba La noche está pa' bailar con la oqueta, si no hay dinero alguien me lo presta Tocando con palo inhalada, hice pesadera barata Olvídate de eso, vamos a rumbear, aquí se vino pa' vacilar Con el tan tan, chiquiti tan tan, y con el chiqui chiqui chiquita La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca Me hace más fuerte lo que no me mata, como ese color Hakuna Matata Y Hakuna que, Hakuna Matata, Hakuna que, Hakuna Matata Y a tomar tequila pa' volamos la cabeza, Hakuna Matata Y si no hay tequila tomamos cerveza, Hakuna Matata Que día es hoy, no sé ni me importa, me voy pa'l party como John Travolta Si se reportan tus amigas de la falda corta, sacamos la botella de boca La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca La noche está pa' fiestas, yo lo que quiero es fiesta Vamos a celebrar que salimos de esta y este party hasta que amanezca Y a tomar tequila pa' volamos la cabeza, Hakuna Matata Y si no hay tequila tomamos cerveza, Hakuna Matata Y esto está rico, 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 rico Sencillito, está leve, compañía Let's get Let's get Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata Hakuna Matata